A ver, preparado. Empiezo yo, ¿eh? Empiezo yo. Tengo un canario que canta cuando a mí me oye cantar y si le dejo el silencio, él se pone a canturrear. A veces se pone tímido, a veces a él no le gusta, él no quiere que le graben porque se oye con retardo. Esto es pura física cuántica. Es el observador, es el sentirse observado, es cantarles con pasión. Yo te quiero, niña hermosa, con todo mi corazón. Cuánto tiempo aquí pasamos en la inmensidad de un ánimo, sin tenernos, sin estar. Cantar, cantar un poquito, pío, pío, ¿eh? Bueno, me separo un poco. A ver, yo le aquí. Eh, refresco, refresco. Bueno, pues, estamos metidos en el ciclo. Según mis cálculos, lo que queda son repetir los días que se incluyen en esta luna que empezó hace dos días, durante todos los días que dure esta luna, hasta la próxima luna llena. Algunos saldréis, otros no saldréis. Yo, por mí, no lo sé. Yo no sé si saldréis. Y este es un mensaje para todos los que alguna vez me tacharon de profeta o de predicador. Y se atrevieron a decir que antaño les mataban cuando no se les cumplían sus profecías. Vivimos en la profecía. Este es un previo para el directo. Lo voy a hacer ahora cuando me prepare la copichuela y organice un poco por aquí. Esta se abre, esta se cierra. Tenemos carnicería. Pasta de esta. Y tomate de esta. ¿Y qué le vamos a echar? Bueno, cebolla y ajo también. Vamos a ponerla aquí también. Cebolla y ajo. Creo que a la cebolla no había que echarle, pero a mí me gusta la cebolla. Una pancetita me ha hecho el gran favor de hacer nuestros daditos perfectos con su cuchillo mágico que corta mejor que un láser. Y la tercera carne es esta chistorra alineada. Yo creo que se ve todo, se veía del todo. Con mayor o menor acierto, sí, yo creo que se puede ver todo. Tomate. Se ven hasta mis canarios. Ya no se puede hacer nada. No es que hace exactamente un año. Vencimos. Vencimos. Estamos arriba ahora. Tranquilos. Con paso firme hacia el abismo, pero con paso firme. Decidido. Caminando por el desfiladero, arriesgando cada paso. Jugándose uno el tránsito. ¿Qué sería de mi suerte misterios y más allá de tenerte en el tiempo que haces que te echo de menos? Te contengo en mis sentidos por cada recuerdo que aún atesoro de ti en mis adentros. Ese pelo. Ese precioso pelo. Esa cara tan linda, mi amor. Tan tan linda. Esa sonrisa. Esa habitación triste. Voy a subir este vídeo que no sé qué me deja o no me deja hacer el directo. Y si lo hago, aunque no es la hora de hacer la comida como el arriñano, pero si lo consigo montar en directo, pues vengo ahora y cocinamos aquí unos carrones con tomate. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quién se ha bañado? Que está sucia la bañera. ¿Quién se ha bañado? Ratón. El papá, el papá lo hace muy bien, pero el pequeño solo se quiere ir para allá. Pero el papá le encanta volar, meterse por todos los sitios, salir. ¡Ay! Lo ha enseñado. El truquilán. El papá le enseñó el truquilán al hijo. Mamá, ¿cómo estás? Bien, yo también. Hola, papá. ¿Qué dice el peque? Mira cómo canta. ¿Cómo que barbucea? Que no, que canta muy bien. Claro, es que tú llevas dos años y pico, un año y medio casi. Vamos a ver. Habéis venido todos, sanos y salvos. ¿Qué sentido de la orientación utilicéis para volar? De habitación en habitación para no perderos. Que esto no es un bosque, que esto está cerrado. Que no tienes puntos de fuga. Que a los peces, cuando los van a pescar, se van al fondo. Y a vosotros, cuando se os va a cazar, os vais para arriba. Pero aquí no tenéis ese cielo. Para evadiros de la necesidad de prevenir al lujero del alba. Que ha de llegar a eclosionar en el éxtasis del sentir de cada ser humano. Cada viviente o sintiente con un corazón ferviente y alabando. Alabando a la vida. Que me toca vivir. Que me toca vivir. Las noticias. Bueno, lo dicho. Voy a ponerme a hacer el directo. Voy a ponerme ahí unas musiquitas que... Y a ver si lo puedo descargar. Esto ahora y... Tranquilos que no pasan, eh. Tranquilos. Voy a ponerme. Voy a ponerme. Voy a ponerme. Voy a ponerme.